Estamos aquí con María Cortés, la marcadora más valiosa del equipo de San Francis. Anotó tres. María, ¿cómo se sintió en todo el día de hoy? Pues muy feliz porque pudimos dar un año en el equipo. Y nada, lo que yo quiero es que mis muchachas aquí tengan una experiencia más y es que es una experiencia muy bonita, así que estoy muy contenta. María, el día de hoy te vimos trabajando muy bien, anotando tres goles, portando tanto en el ataque como en la defensa. Mañana viene otro juego fuerte. Mañana, ¿a qué hora juega el equipo de San Francis? Mañana vamos a la chica de mañana aquí. No se me entreguen, pero... No mucho, la mayor de las suertes. Esperemos que mañana esté igual que hoy, sean tres goles más y que el equipo de San Francis te va a salir con la victoria. Gracias, muchas gracias. Bueno amigos de Fútbol Boricua.net, estamos con Oscar Lucino, el jugador más valioso del partido entre Robinson y Dorado Academy. Oscar, siete anotaciones y el juego se acabó 11 a 1. Fue bastante fuerte, ¿cómo te sentiste hoy? Fue bastante fuerte, pero había que defender y luchar para tener un buen golazo, un buen partido para poder ganar como once. Y yo con siete anotaciones, es bien difícil, pero siempre hay que defender y dar el máximo, porque si no, va a caer, va a caer el partido y después la gente te humilla. Y no, 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 hay que dar el máximo. Oscar, te pones de goleador del torneo con siete anotaciones, hasta ahora la estrella, pero buen aporte tus compañeros también. Creo que lo hicieron muy bien con el equipo, ¿no? Sí, defendieron muy bien, dieron buenos pasos, se apoyaron ellos mismos, se defendieron, dieron su parte y así fue que nosotros pudimos llegar hasta 11 a 0. Bueno, Oscar, mucha suerte en el próximo juego que viene ahora. Esperemos que mañana tenga la misma suerte que hoy. Que todo te siga saliendo bien. Felicidades. Fútbol público, junto a él, tenemos a Carolina Echenique, la estrella del equipo de San Yos. Hoy en la portería, Carolina, gran partido, 11 a 1. A él le dice Chico. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno, jugaron en grupo, jugaron fuerte. Fue un equipo ayer desde San Francisco, que se vio bien. No pensábamos que iba a caer tan fuerte, pero el equipo de San Yos no. Estuvo bueno, jugaron mucho, pasaron bien, los tiró con el bueno. Carolina, y ahora se viene Westellana Academy contra San Yos. Ese jueguito se las trae, viene fuerte. Ayer Westellana dominó totalmente a un equipo de San Yos. Grosman, ayer, nos puso 6 goles. Viene con la pólvora a todos. Y usted, que hoy pudo tapar 4 o 5 ahí. Un gran trabajo. Queremos ver qué se puede esperar más tarde. Yo voy a hacerlo lo mismo mayor posible, porque no me atenta nada. Estoy esperando jugar bien, pero tengo que pasar más tarde. Y no me siento así, y no me siento más tarde. Ok, bueno, felicidades. Estamos ahí con la noche, que hay un suelto. Será un gran partido. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.